El Servicio Sismológico Nacional confirmó que la región de Pinotepa Nacional ha sufrido al menos tres sismos de moderada intensidad en las últimas horas. Los más fuertes tuvieron lugar antes del mediodía. Al ser descubierto, los líderes de los partidos Morena, Gabriel Viestro y Encuentro Social Raúl Barranco dieron un paso atrás y le quitaron la candidatura a la presidencia municipal de Palmar de Bravo a Martín Miró López, tío del extinto líder huachicolero conocido como El Calimba. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba sexenio fue. Tenemos más de 250 mil seguidores y nuestra cuenta está verificada. El panista Francisco Fraile García regresó a la escena mediática. Este día fue nombrado vocero oficial del Comité Directivo Estatal del PAN. Un joven de 17 años de edad murió intoxicado al ingresar a una tubería ubicada en la 17 Sur y la avenida Juárez. Aún no se precisa el nombre de la empresa para la que trabajaba. Y despedimos este resumen de noticias con un peculiar video. Vean a este perro que tiene estilo para andar en una patineta. ¡Suscríbete!